En Guanajuato se aplica la estrategia social contigo siempre, mujer, que ofrece atención integral. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Lidia Denise García, afirma que los funcionarios deben de estar cerca de los ciudadanos. Amigas y amigos, soy Lidia Denise. Para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, la sociedad necesita más funcionarios que dejen las oficinas para acercarse a las comunidades a ofrecer soluciones. Sobre todo ser funcionarios de territorio, no de escritorio, no dar soluciones a problemas que a lo mejor no entendemos o no comprendemos. Cuando uno va y platica con la gente, te das cuenta cuáles son sus necesidades, cómo requieren que les ayudemos, cómo podemos ser subsidiarios con ellos. Y yo creo que eso me ayudó mucho a ir diseñando también una estrategia social que sea mucho más cercana, que sea mucho más certera, que llegue de verdad a la gente. Y sobre todo, entender que los 46 municipios tienen realidades totalmente diferentes. En entrevista con Cristal Mendíbil para Imagen Noticias, García Muñoz Ledo explicó que, con dos meses en el cargo como Secretaria de Desarrollo Social y Humano, luego de dos años a cargo de la Secretaría de Gobierno, recurrió a los 46 municipios de Guanajuato en 50 días, en los que se han elaborado iniciativas de apoyo a todos los sectores de la sociedad, pero particularmente para las mujeres. Lanzamos una estrategia que se llama, hemos denominado Contigo Siempre Mujer, y es una estrategia de atención integral a las mujeres que tiene tres componentes importantes. El primero, lo que queremos es que las mujeres puedan tener una fuente de ingreso. Entonces, apoyamos de manera económica para el emprendimiento, para que las mujeres reciban este dinero y también reciban capacitación para el emprendimiento, para poder tener las habilidades necesarias, para poder a lo mejor eso que ellas hacen en casa, poderlo convertir en una fuente de ingreso. En plena efervescencia electoral y con miras a las elecciones de 2024, en Guanajuato concluye el periodo del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, por lo que se comienza a nombrar a la funcionaria como una posible candidata del Partido Acción Nacional, quien no niega esa intención, pero prefiere esperar y respetar los tiempos electorales. Pues estamos esperando los tiempos, pero lista, por supuesto, y he manifestado, pues por supuesto, mi deseo de participar de este proceso, pues por ahora trabajando fuerte, pero bueno, ya estarán llegando los tiempos y por supuesto que estaremos levantando la mano. García Muñoz Ledo indicó que por el momento se seguirá trabajando para mantener a Guanajuato en el sexto lugar entre las mejores economías estatales del país. Será un Estado que siga creciendo económicamente. Hoy hemos visto cómo ha evolucionado de ser un Estado agrícola, convertirse en una potencia económica en el Estado. La sexta economía del país, con atracción de inversiones muy importantes, con un clúster automotriz único en América Latina, con un clúster aeroespacial, con un campo fuerte que exporta a muchos países, los alimentos que llevan a la mesa. Hoy tenemos un Estado pujante. Para Imagen, David Vicenteño.